Muy buenas noches queridos televidentes, seamos todos bienvenidos aquí a este nuestro programa Política Económica ARD con nuestro compañero Pedro de los Santos y nuestra compañera Limara. Acabamos de escuchar al compañero Pedro de los Santos con un tema bien interesante relacionado a la economía, tanto nacional como internacional, el aumento del dólar incrementándose y otras informaciones de lugar muy importantes para nosotros. Como ustedes saben, cada miércoles estamos aquí a partir de las 7 de la noche, nos pueden sincronizar en diferentes plataformas que tenemos como YouTube, en Instagram, Facebook y demás, en Neutral FM. Y aportamos, apoyamos esas iniciativas que el gobierno está implementando y sobre todo en la parte económica y sobre todo tener un control en esa parte del presupuesto que quieren, de una u otra manera, quieren hacer algunos cambios allí. Sabiamente haciéndolo, podemos tener buenos resultados. El país espera buenas nuevas, un calor tremendo también, tenemos otro tenor y hay que estar siempre hidratándose y demás. Aquí en esta sesión de tecnología, un servidor, Juan Jiménez, y como todos los miércoles, pues tenemos una cita, una cita siempre inspiracional, enfocada específicamente en la parte tecnológica. Dice un caricaturista, una persona que hace caricatura, él menciona y hace mención, coincidiente a una parte bien interesante. Y él dice lo siguiente, se llama Bill Warterson, él es un dibujante conocido por ser el autor de la tira cómica Carbon and Hobbits. Él dijo, toda esta tecnología moderna solo hace que la gente trate de hacerlo todo a la vez. Con el uso eficiente de la tecnología, muchas tareas podemos hacerlas simultáneamente. Eso es real, con estas tecnologías y demás, muchas cosas que tenemos, esas herramientas tecnológicas, que de una u otra manera han tenido algo positivo en la humanidad y a nosotros mismos nos facilita muchas cosas, procesos y demás. Entonces, me alineo, apoyo esta declaración del señor Bill Warterson, este dibujante estadounidense, donde hizo mención de esto. Ustedes saben que la semana pasada tuvimos algo bien interesante donde el presidente de la República Dominicana, aquí nuestro presidente Luis Abinadel, tuvo la oportunidad de dar la iniciativa aquí a las firmas digitales. Pero muchas personas, aunque algunos de los colegas que tengo a nivel de la área de tecnología y informática, ellos tienen conocimiento, otros tienen nociones, otros no saben lo que es. Vamos a dar algunas pinceladas aquí para que podamos aterrizar estos conceptos, a ver a qué se refiere, por qué se realiza y demás. Entonces, el presidente Luis Abinadel hizo mención, incluso algo, una inauguración, algo en vivo, y firmó, siendo él ya, puede hacer muchísimas cosas con esas firmas digitales. Pero antes de, vamos a leer, vamos a dirle un poco esta parte de lo que son las firmas digitales y el INDOTEL, el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, ellos nos adherimos a la ley 12602 sobre comercio electrónico, firmas digitales, documentos de igual formas digitales. Ellos hacen mención al artículo número 2, en el literal I, de esa declaración, de esta ley que se promulgó en el 2002, la 126. Dice lo siguiente, leo textualmente, una firma digital es el valor numérico que se ahiere a un mensaje de datos y que, utilizando un procedimiento matemático conocido, vinculado a la clave del iniciador y al texto del mensaje, permite determinar que este valor sea obtenido exclusivamente con la clave del indicador y el texto del mensaje. Y que el mensaje inicial no ha sido modificado después de efectuada la transmisión. Se nota un poquito largo y confuso. Ahora bien, vamos a aterrizarlo en estos conceptos. que la Oficina General de la Telecomunicación y Comunicación, aquí en la 27 de febrero, es oficina gubernamental encargada de trabajar toda la parte tecnológica que tenemos en el gobierno o que tiene el gobierno. Ellos hacen mención de igual manera, haciendo alusión a este decreto, a esta declaración de la 12602, comercio electrónico, firmas y documentos digitales. Ellos informan, leemos textualmente lo que está posteado en la página de ello, en la oxti.gov.do. Firmas digitales es un servicio que cuenta con la infraestructura tecnológica necesaria para facilitar los servicios de certificación, de conformidad con las disposiciones legales establecidas en la ley 12602, sobre comercio electrónico, documentos y firmas digitales. Su reglamento en este contenido del 335.03, la OTI tiene la infraestructura legal y tecnológica. Es bien interesante que prestemos mucha atención y podamos digerir un poco coincidencia de esta estructura. Porque las firmas digitales no es algo nuevo, es algo que se ha estado implementando, aunque parcialmente. Ahora bien, este gobierno ha tomado ya esta nueva herramienta de firma para facilitarle. Vamos a leerlo en adelante, vamos a sopesarlo en adelante, cuáles son las ventajas y desventajas que proporciona o que tenemos al poder implementar las firmas digitales. La Oficina General de Telecomunicación y Comunicación, uno de los decretos de 335.03, en el 2003, informa que esta oficina gubernamental tiene, o sea, la infraestructura legal y tecnológica necesaria que les permite ser una entidad, a ellos específicamente, certificadora con capacidad para emitir certificados digitales con carácter legal. O sea, ellos son una de las empresas que tienen este carácter, este aval o la infraestructura necesaria que les permite ser una entidad tecnológica certificada con esta capacidad de poder emitir firmas digitales. La definición de un ámbito para la implementación de estos certificados digitales que permite el alcance de uso, tanto para personas físicas como jurídicas. Tercer punto, las herramientas necesarias para la autogestión de los certificados digitales y todo su ciclo de vida, como emisión, renovación y revocación de esas firmas digitales. Así mismo como la escucha, tú puedes emitirla, puedes renovarla y también puedes revocarla cuando ya no sea oportuno utilizarla. En el caso de que el presidente, por ejemplo, un caso que se puede dar, que él pueda repetir de nuevo o otra persona puede ocupar esta posición de presidente de la república, se puede revocar esa firma y poder implementar el nuevo incumbente que va a gobernarlo en lo adelante, después del 2024. Es bien interesante porque esta oficina gubernamental, ellos son una entidad que están empoderadas, o sea, tienen las herramientas, parte de las herramientas, la capacidad y el soporte técnico para poder emitir esos contenidos, esas firmas digitales. Ahora bien, en esta ley, un valor numérico que se ahiere a un mensaje, por ejemplo, el presidente emitió su primera firma digital, pero en esa firma, claro, está ya emitido por la óptica, ellos son los que están facultados, que se entienda esto, uno de los que están facultados aquí en República Americana para emitir esos certificados, ya una entidad autorizada y certificada para emitir esas firmas digitales. Él emitió su firma y qué le puede beneficiar a él específicamente, en muchas cosas. Ahora bien, antes de darle esos beneficios, vamos a leer, vamos a visualizar, a sopesar cuáles son las ventajas, los beneficios de las firmas electrónicas. Las firmas electrónicas se están convirtiendo prácticamente a la parte comercial, muy comercial, muchas entidades múltiples, industriales, dominio de profesión y demás, gubernamentales, principalmente aquí en República Americana, como expliqué, que la semana pasada vimos esto en vivo de nuestro presidente Luis Abinadella haciendo su firma digital. Y aplaudimos, todo tipo de herramienta que pueda implementar o que pueda tener ahorro, en mucho sentido de la palabra, no tan solamente de recursos, tiempo y demás, pueda tener validez, jurídico y legal, aquí en República Dominicana. Y aplaudimos esto, que el gobierno se ha estado empoderando, ahora mismo a un porcentaje bien elevado, de estas nuevas herramientas. Ahora bien, ¿cuáles son los beneficios de las firmas electrónicas? Tenemos algunos, vamos a mencionar por lo menos dos o tres, para que podamos saber y podamos visualizar la importancia que tenemos, los beneficios que tenemos poder implementar estas firmas digitales. En primer lugar, seguridad mejorada. Textualmente leo, con las firmas electrónicas obtienen un nivel adicional de seguridad en forma de cifrado y descifrados avanzado y un registro de auditoría infalsificable, que describe todos los cambios realizados en el documento, lo que hace que la falsificación y las modificaciones ilícitas sean prácticamente imposibles. O sea, Juan y Mere se puede inventar algo y si yo no tengo la autorización de una entidad acreditada para hacer este tipo de decreto de firmas, que Juan y Mere va a hacer digitalmente, esto es un código numérico que va a emitir algunas informaciones y si eso no van de la mano, no están alineado, no están acorde con la información, la firma, esta no es válida. Y aquí es bien importante una seguridad mejorada, aparte de la que tiene esta, sino que nosotros podemos hacerla de una forma eficiente, de una forma legalmente. Y la seguridad es muy importante en esto, porque cualquier persona puede, se emite un decreto X, sin saber cuál es quién lo emitió, y firmarse supuestamente que sea el presidente, que haga ese tipo de decreto. Entonces se hace la verificación de lugar a esa firma que se puso allí. Con las entidades certificadas que tenemos, en este caso la OTICS. Ahora bien, cabe señalar que el nivel de seguridad depende del tipo de firma electrónica y el método de incritación utilizado. Son dos cosas bien interesantes. Eso debemos tenerlo bien claro, que esta firma es el tipo de firma electrónica y el método de incritación utilizado para esa firma. Por eso que la OTICS hace mucho énfasis, que ellos son una de las entidades recomendadas, avaladas, que pueden tener estos tipos de certificados y que pueden emitir esos contenidos, esos certificados, para la emisión de firmas digitales. Otro beneficio, acelera las transacciones comerciales y aumenta la satisfacción del cliente. Ustedes saben que nosotros, comúnmente, cuando estamos en la parte del cliente, lo que nos gustaría es resolver y queremos resolver específicamente desde donde estemos. A veces nos llaman de alguna entidad bancaria o de algún otro lugar que necesitan la firma de nosotros y nosotros, por no ir allá y por él, ponemos algunas excusas. Ahora bien, si nos facilitan de poder hacer estas firmas digitales, es mucho mejor. Aquí nosotros nos reducimos. Aumenta la satisfacción del cliente donde lo hace más rápido. Ahora bien, con las firmas electrónicas, este tipo de, este tiempo se reduce significativamente. ¿Por qué podemos hacerlo en menos de cinco o seis minutos? A cambio, si nosotros nos vamos a trasladar de un lugar equis, de nuestro hogar, de nuestro trabajo, a una entidad que nos soliciten esta firma, vamos a, con estos tránsitos que tenemos y este calor, es posible que nos tardemos de una a cuarenta y cinco minutos para llegar a nuestro objetivo y adquirir eso. Y no obstante a esto. Leerlo, sopesarlo, esperar fila y demás. Esto, el tiempo se reduce significativamente y aplaudimos este beneficio. Otro dato interesante, reducción de costo. ¿Reducción de costo en qué? Ustedes saben que hoy en día con la implementación de estas herramientas tratamos de eliminar en absoluto. Lo digo en absoluto, pero poco a poco lo podemos lograr. Estamos en, ya implementamos esto y esperamos que las demás ministerios o instituciones gubernamentales de gobierno se alineen a esta parte de lo que hizo el presidente Luis Abinadel, de poder tener sus firmas digitales. Ahora bien, reducción de costo. ¿Qué tipo de costo se reduce allí? No solamente de papel. Están las impresoras, están la luz, están las tintas, los escáneres. Ese tipo de cosas puede ser reducido en nuestro costo. Ahora bien, muchas personas dicen, bueno, y si el documento o qué tipo de beneficio me trae la firma, hacer esa firma digital, que comprar una rama de papel o las impresoras hacen un balance de qué le sale más beneficioso para las empresas gubernamentales o las entidades bancarias, financieras, y hacen lo que más le conviene. Ahora bien, debemos entender que esto es montándonos en la ola de la tecnología. Estas herramientas vienen, están para facilitarnos la vida a nosotros, de una u otra manera. Y la aplaudimos. Yo particularmente soy aquel que casi, más de un 90% utilizo digitalmente las cosas. Me explico. Por ejemplo, yo redacto con mi celular, a veces en la computadora y demás, pero para la impresión. Si me mandan un documento, un libro, prefiero, antes, anteriormente, que quiero confesar que me gustaba mucho leer físicamente un libro. Porque hay YouTube marca, aunque digitalmente lo pueda hacer, pero es como más equilibrado tu parpalo y demás. Pero, aplaudimos. Y de un montón, debemos considerar, considerar sabiamente en dónde puede beneficiar los procesos en este sentido. Aparte de la conservación de esto, el papel y también de las tintas, que son en mucho sentido tóxicas y pueden caer no mal físicamente y podemos tener un tipo de enfermedad que pueda afectar nuestra piel y demás. Entonces, aplaudimos las reducciones de costo. La confiabilidad, algo bien interesante. La calidad, la organización que tú vas a tener. Hacemos énfasis en la parte de calidad, dato que un documento, aunque puede ser necesario después de un periodo prolongado, después de que se puede producir la firma, es posible que esto pueda ser revocado. Ahora, la calidad que tú tengas ese documento de las firmas certificadas o que tengan el permiso para hacerlo, esto es parte fundamental. Con una firma manuscrita, la parte de la calidad, con una firma manuscrita tradicional, esto puede desvanecerse, distorsionarse y eventualmente desaparecer. Sin embargo, con una firma electrónica, la firma permanecerá sin cambio alguno. Yo he implementado, he tenido la oportunidad de hacer mis firmas digitales y mandarlo a algunos lugares que lo ameritan, que yo tengo en este tipo de implementación y me lo producen como bueno y válido. Por ejemplo, usted manda su firma digital, usted va y solicita algo en una entidad de telecomunicación, vamos a ponerle el caso de Artis. Usted en algunas ocasiones va a emitir o va a adquirir un servicio de ello, un plan o demás. Usted filma con un lapicito que le dan, una firma digital y ellos esa firma la mueven y la llevan a un lugar donde lleva su firma y esta firma digital es válida porque ellos se han montado en esta parte de la tecnología. Cabe de resaltar que ellos deben hacerlo porque tenemos la competencia también que emiten ese tipo de firmas digitales. Ahora, ¿cuáles son las desventajas que tenemos? Vamos a leer por lo menos dos de ellas. Técnico. Para las personas con menos conocimiento técnico, con un software que a veces no pueden manejar, se ven un poquito confusos y se pueden adaptar en transcurso del tiempo, pero hay que debil. Hay que ver qué tipo de software ellos pueden utilizar. Algunos que son sencillos, algunos son complejos, algunas personas no se han montado en la ola de la tecnología. Esperemos, esperamos que ellos puedan montarse porque esto puede ser parte fundamental. Esto de la parte técnica, la parte desventada, la persona que no sabe manejar este software, esta herramienta, se le puede dificultar. Ahora bien, otra debilidad es el costo del software. Sabemos que esto, para obtener la mayor cantidad de beneficio de esto, tenemos que invertir, invertir dinero para obtener ese software que nos va a emitir estos certificados y estas firmas digitales. Bien, comencemos, comencemos, comencemos a linearnos esta parte como nuestro presidente nos puso de ejemplo, ya a nivel gubernamental, me explico, de hacer nuestras firmas digitales. Bien, aplaudimos y llegamos a la sesión de finalizar. Terminamos esta parte de tecnología, un servidor Juan Jiménez. Esperamos ver el próximo miércoles, parcen un feliz resto de la noche. Muchísimas gracias. Gracias.